La gente se queja de la actuación de los guardias. Todo eso a lo mejor también es un ingrediente de esta marcha o de esta concentración. Como decíamos hace ratito, es muy fácil encender las pasiones de la gente. Lo difícil es decirle a la gente de repente lo que de verdad necesita en este momento el país, consejero. Sí, decirle que dentro de todo lo que se está haciendo es una realidad. La gente en la cola. Nosotros estamos tratando de realizar todos los mecanismos. Mira, el gobernador de Estados Unidos, con toda la mayor intención del mundo, estamos con el Estado Mayor de Alimentación, creando condiciones. No es mentira, yo estoy obligado a decirlo. Lo estamos viviendo también en un supermercado muy cercano al oeste de Maracaibo, que está dentro del oeste de Maracaibo. Yo sé cuál es eso. Y algunos compañeros de la Guardia Nacional, que no son todos, quiero decirlo, que tampoco son todos, pero venga la crítica. Que están generando algunas condiciones allí de lo que se pueda dar en ese tipo de cola. Pero también decirte algo. También uno ve en esas colas las mismas caras. Hay veces, porque nos hemos metido allí, hemos mandado personas para allí, para ver cómo nosotros, a constatar la verdad absoluta, ¿verdad? Del día a día. Porque es que la gente a veces argumenta. Entonces, la denuncia uno la toma. Uno es responsable. Yo soy responsable político de esa parroquia, Antonio Barromero, por decirte algo. Y cuando yo recibo una denuncia, yo no me voy. Oye, mando un grupo de compañeros a chequear verdaderamente si la denuncia es verdad. ¿Hasta cuándo es verdad? ¿Hasta dónde? Y bueno, si nos encontramos que algunos oficiales de la Guardia Nacional, no todos, oficiales que tienen nombre y apellido. Yo quiero decirle a los compañeros, ciudadanos, que cuando tengo una denuncia por la Guardia Nacional es una institución. Pero el ciudadano que está allí, que debe ser formado dentro de la Guardia Nacional, tiene un nombre y apellido. Entonces, no podemos a veces generalizar. ¿Ya? Y entonces, de pronto, el que lo está haciendo bien, cae también allí. Claro. Cae también allí, que ahí entra también la... Pero quiero decirle, Ángel, que estamos allí, tratando de impulsar el tema de los clases. Lo estamos incorporando bastante. Y bueno, pues... Ya vamos a hablar del tema de los clases. Hay 22 minutos. Vamos con una llamada telefónica. Buenos días. ¿Su nombre y de dónde llaman? Buenos días. Este, hermano, yo soy de municipio de Guayra. Dígame. Mira, le voy a hacer una pequeña pregunta al señor concejal de Jesús. Claro. Este, ¿por qué cuando se afirma marcha, hace con inflación, no le pasa nada? Y cuando la policía o marcha, hace con inflación, le dan a palos, prenden carros, roban y hacen de todo? Porque, yo no sé, no. La pregunta es de mí, de una, de otra. Ajá. Otra cosa. Las películas que pasan todos los días. Cada vez que va de elecciones, hace una buena película esa, grabándole el teléfono a la gente. Más y tanto, ojo. Tenga un poquito de conciencia. Eso es un ejercicio que tenemos nosotros. que volvemos conmigo, porque ese es un tipo de vida. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, su nombre y de dónde llama. Buenos días. ¿Cómo que se fue? 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 La Constitución hace una marcha, ellos hacen otra. ¿Cuál es? Ellos lo que andan buscando es una matanza. Ellos es lo que andan buscando una matanza. Los chavistas lo que andan buscando es una matanza. Porque ahí se van a infiltrar gente. ¿Ok? El no se va a aconsejar. Ellos siempre dicen que tienen razón. Ellos no tienen razón. Muchas gracias al señor que llamó, el concejal. Bueno, le entiendo que al compañero que llamó, el que llamó, que ante los antecedentes de esta oposición, nosotros tenemos el derecho a la duda. El derecho a la duda de que allí se concreten cosas verdaderamente con sentido democrático. Y por eso llamo a la cordura. Llamó a la cordura. Y ya Manuel Rosales, de la oposición, llamaba también a la cordura. Que yo reconozco que Manuel Rosales, a todos los que siguen a Manuel Rosales, a todas aquellas personas que siguen a Manuel Rosales, bueno, que lo escuchen, que lo lean. Ya te lo leíste. ¿Ya? Entonces, aquí hay situaciones. Decirle, en el juego democrático, que por qué la... Cada vez que el PSU, cada vez que la mesa de la unidad llama, y por qué el PSU se da, bueno, porque esto es un juego democrático. Aquí usted está en la política. ¿Ya? Nosotros tenemos derecho también a defender los espacios. A defender cómo. Miren, en el juego democrático, miren, las movilizaciones son aceptadas, pero sin violencia. Sin violencia completamente. Ahora, ustedes lo decían, ¿por qué en las marchas de los chavistas no pasa nada? Bueno, nosotros somos cívicamente, y no estamos diciendo que la oposición no sea cívico, ¿verdad? Pero lo que no es cívico son los planes que tiene la mesa de la unidad para verdaderamente echarle en cara a los muertos. Y fue comprobado. Esto, vuelvo yo a reiterar y soy insistente, no es ninguna película, no es un guión preparado. Fue una realidad que pasó aquí en Venezuela, donde ciudadanos perdieron la vida por francotiradores. Comprobado. Parecía extraño que aquel, aquel ciudadano que cuando Carmona estanga, lo colocara un procurador. Procurador. El compañero después salía, compañero, a decirlo así, salía escoltando a Carmona, unas horas antes con un fusil. Y están ahí, eso está allí, eso no sé yo quién lo dice. Y fue aquel que decía, se destituye tal, se le quita el nombre de la República Bolívar de Venezuela. Ese compañero salía, cuatro horas antes, Ángel. Con un fusil cruzado en el sótano, en el sótano, no sé de dónde. Parecía, ahí está en la foto, mire, me someto a la prueba de esto que estoy diciendo aquí. Entonces, no es que nosotros lo estamos diciendo, fue una realidad absoluta, compañero. Y yo, valga, puede tener aquí su pensamiento opositor, pero no puede desprenderse de la realidad. Como también, nosotros tenemos que aceptar que tenemos errores como gobierno. Una realidad, pero aquí estamos nosotros para construir una patria. Buen día, le preguntamos al señor que está allí que diga por qué los militares y la guardia no defiendan la marcha. Bueno, ya en parte ha respondido esta pregunta el concejal. Buen día, el alcalde de Cabima, Félix Bracho, que hay muchas quejas contra Félix Bracho, pagó la sexta TIC en 13.275 bolívares. Él dice que no la va a pagar más. Seguramente pienso yo que no ha recibido los recursos completos y los va pagando según van llegando los recursos. ¿Qué puede decir el concejal ante la macabra e inminente quiebra que se avecina de PDVSA? ¿Qué decimos sobre PDVSA? La situación que se menciona en todos los periódicos de quiebra de PDVSA, de malestar dentro de PDVSA. Bueno, más allá de decir quiebra, yo te voy a decir algo. Este gobierno, nuestro gobierno, cuando nosotros representamos, Ángel, ha reivindicado a los trabajadores laborales. Tú lo sabes. Mucha reivindicación. Los sindicatos han tenido un trabajo enorme. Han solicitado y los presidente Chávez, que es justamente con el presidente Nicolás Maduro, ha aprobado y firmese para todas las convenciones colectivas y todo eso que genera beneficio a los trabajadores. Y se le ha dado. Te voy a decir algo. Ahora, es una realidad. Es una realidad. PDVSA, el petróleo, ustedes lo saben, que ha bajado. Y esto es una empresa que se caracteriza por el precio del petróleo. Con todo lo que quieran decir. Es una empresa que tiene el Estado. Todo el Estado hace todas las paradas administrativas. Pero también les voy a decir algo. Que aquí, en Independencia, tú lo sabes. El petróleo, bueno, ha bajado y con Dios mediante. Está subiendo y es la preocupación que tiene la oposición. 6.29 minutos. Vamos al corte y regresamos en la parte final de nuestra conversación. Hoy con el concejal Marni Gámez.